Esas luas tecas, que saben lo que tendrán, que alguna vez las conoce, regresa y se queda allá. Y huás de jardín, como las voy a olvidar, si nací con su creencia, si nací con su cantar. La Masteca por cocina, tiene flores de albondón, cierra llena de negrinas, fila de las de ilusión. El agua que cae dalguense, no se espila el corazón, aunque diga usted visten, se amanece en su poción. Esas luas tecas, que saben lo que tendrán, que alguna vez las conoce, regresa y se queda allá. Y huás de jardín, como las voy a olvidar, si nací con su creencia, si nací con su cantar. La Masteca La Masteca por cocina, tiene flores de albondón, cierra llena de negrinas, que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Y huás de jardín, como las voy a olvidar, si nací con su creencia, si nací con su cantar. ¡Ay, ay!